que no te que la aceptación de los demás no te impide hacer lo que tú quieras estamos en el 2021, hasta la victoria siempre esta era mi sección mira la belleza mira la cena ya, basta mira la princesa bueno aquí vinimos porque queremos complacer a Luis bueno no ahora tu osea vamos directo osea directo lo que no 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 como en el video que suben instagram que la aceptación de los demás no te impide hacer lo que tú quieras hacer estamos en 2021 hasta la victoria siempre bueno ahí tienes para todo ese es tu multicolor se va contigo se va contigo estos de aquí están grandísimo y bien bonitos son los que más me llaman la atención más me gustan tienes así clarito tienes así bastante oscuro bueno este viene siendo el mismo clarito y esto ya no esto ya viene siendo un unicornio blanco bueno por lo menos ahí vas a abrazar ahí vas a abrazar más materia si abrazas esto Luis estaba muy 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 cansado muy muy agotado porque trabajó hoy domingo trabajó pero siempre hay tiempo para los juguetes siempre para la juguetería siempre hay tiempo y vas a hacer desastre y para poderte ganar con elegancia ¿sabes qué es buenísimo? ¿qué? que mucha gente no sabe jugar eh 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 ya te voy a decir macamón no macamón uno pero estaba chila que ni tú sabes wow miren esta cantidad al mismo tiempo llegamos miren esta cantidad de cubos de rubik pero de diferentes tamaños fíjese y forma triangular este es cuadrado pero no sé diferente este viene siendo cuadrado pero con solamente cuatro piezas este extravagante que a Dayana le gustó que son qué cinco por cinco este que viene siendo un Kijicube wow este es grandísimo y ni se diga de estos que aparecen aquí abajo de estrella este que viene así con otra forma wow pero el clásico no está la machina la machina porque este es como que tienen que tratar de pasar todo esto a las puntitas del frente pero los pasas es saltando de una ficha sobre la otra y ese si sería chévere este si sería chévere para jugar póker para jugar con la ficha a él le gusta jugar LOL aquí está para los jugadores de LOL como eso ya se volvió a la suya y se le bajaron diez años no quince años es que los peces si te tienen un imán eso ok te damos una cañita de pescar y ellos empiezan a girar y ahora que hicieron el hoguero tienes que pescar a mí también me gusta mucho venir acá más que todo porque a mis dos pequeñitos les gusta a uno le gusta esto que tenemos aquí que son los carros y al otro se parece a mí cuando era pequeño que me gustaban los muñequitos de acción de pelea tu fantasía sexual no frustrada tu fantasía sexual no frustrada o sea tú tienes autofilia mecanofilia no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a durar hasta que nos voten obviamente obviamente por estar grabando bueno estos son los coróticos de bajo presupuesto estaba de las bendiciones estaba de las bendiciones no 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 por aquí regalo para menores de un año no por aquí tampoco esta era mi sección y que era lo que más te gustaba las barbies las barbies con sus cositas y sus rocas doctora enfermera mira yo tengo un carro así como dije tengo un carro mi mamá me lo compró bueno el niño Jesús y que hace? nada además se montaban las barbies y sigan a sus fiestas a su piscina bueno yo creo que ya es mucho tema por juguetería pero antes de irnos les voy a mostrar una parte que siempre me gusta de aquí y es la parte túna esta es la parte túna para la parte túna este pocotote 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 de bicicletas tanto para niños para adultos para más grandes carritos por allá yo me imagino a noel en un carro de estos wow o en una de esas bueno bueno ahora sí vamos a la parte que vinieron a ver que es de café diana que se te apetece una tortita Un brawler. ¿Un qué? Un brawler. ¿No te cansas de comer? No. Hay capuchinos dos por uno. ¿Cuál vas a comprar tú, Dayana? Yo quiero un nevado. Entonces, ¿usted cómo ama tú vas a comer? O sea, ¿que vas a comprar el nevado solamente para ti? Obvio. ¿Y yo? Un capuchino. ¿Se fijan? ¿Y cómo te hace? Capuchino. Bueno, el chico está solo. Yo creo que mejor nos sentamos mientras prepara las cosas para no estar aquí atosilladores con la presión ahí. Bueno, mientras unos tomamos el teléfono para grabar, otros viven sus vidas detrás de un avatar en las redes sociales. Y ahora, como soy el que da más miedo, porque ahora cámara por donde quiera, teléfono, graba por donde quiera y todo para las redes. ¿Cuál es? 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 ¿Cuál es el azúcar de canela? Sí, de canela. De canela. De panela, hermano. No es fácil contigo. De panela, hermano. De panela. Así que tiene panela. Bueno, yo la verdad, gracias por preparármelo. No, no. No, creo que le faltó un poco más. Oye, la verdad es que yo pensaba que iban a ser más pequeños. Yo también pensaba que iban a ser más pequeños. En realidad son bastante... ¿Y cómo es el grande? Este apenas, fíjense acá, el tamaño con mi cara. Este apenas es el mediano. El grande será una jarra completa. ¿Cómo te gusta el pie? Grande. No, no, pero a mí el café me gusta así como este. ¿No será mucho azúcar este muchacho? No, porque es azúcar de panela y es bastante... Uno, yo creo que con dos es suficiente. Todo esto que son de Juan Valdez. Todas las mañanas a reunir en ese negocio, pues vienen a tomar tu cafecito. Listo. ¿Y listo, sí o no? Wow. ¿Está bueno? Sí. ¿Muy dulce? No. Es en su punto. Coño Luis, siempre siendo desastre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito nomás. ¿Y esto a qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Qué vas a comer? No, 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 no. ¿Cómo le estás sufriendo, mija? Ya, basta. No, 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 no. La mitad, literal. La mitad. Ahora bueno, ahora sí voy a comer. Un café, como pueden ver aquí. Un café rico 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 rico. Chicharato, saludo. Y un café. ¡Bien! Recuerda la voz a mí. No. 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 Bueno, esto fue lo que quedó, por aquí todavía, a ver, ya queda, ya Dayana sí ya lo está casi terminando, tenemos un invitado, se acuerdan, el don encebollado, y pues ya esto me está haciendo efecto, ya me están haciendo efecto, ya saben chicos, este es un buen lugar para venir a tomar café, yo me voy despidiendo ya, ya saben si no vieron el video anterior, también vayan a verlo, sin más nada me despido, denle un like, dejen allá en el comentario, han tomado café en Café Valdés, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, yo soy Andrus, y que buena que estás aquí, en el Patreon, en el Patreon, en el Patreon, en el final, está en el sitio, al final que se ve en el sitio. Yo soy Andrus, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!